Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy les traigo 3 noticias de la NFL de último momento así que vamos a comenzar con la primera noticia y es del ex cornerback del equipo de los Steelers, Steven Nelson porque hay 14 equipos que están interesados en firmarlo ya que es agente libre esto lo reportó Jeremy Fowler el equipo de los Steelers cortaron a Steven Nelson para salvar 8.3 millones de dólares en el espacio salarial de la temporada 2021 además de que el cornerback le pidió a los Steelers que lo intercambiaran que si él podía buscar intercambios para salir del equipo el equipo de Pittsburgh le dijo que sí y en caso de que no lo intercambiaran lo iban a cortar para que fuera agente libre al final sucedió eso algunos de los equipos que están interesados en este jugador son el equipo de Buffalo Bills, Chicago Bears, Cincinnati Bengals que le gusta mucho a Cincinnati traer jugadores de Pittsburgh Houston Texans y el equipo de Philadelphia Eagles hay más equipos, nada más que hasta el momento solo se saben esos yo creo que va a terminar firmando porque es un cornerback que ha sido de lo mejor del equipo de Pittsburgh un cornerback que cuando llegó a Pittsburgh no se esperaba mucho de él al final logró hacer un muy buen dúo con Joe Hayden y creo que le podría venir muy bien a cualquier equipo ya sea como titular o también como un jugador que pueda ayudarte en algunos momentos la siguiente noticia es de la novela de Julio Jones porque Julio Jones ya dijo en qué equipo quiere jugar y a él le gustaría jugar en el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra dijeron hace apenas en la mañana que el equipo de los Patriotas van a iniciar negociaciones o ya iniciaron negociaciones con el equipo de Atlanta Falcons para lograr adquirir a Julio Jones además de que dicen que Julio Jones quiere jugar en los Patriotas por Cam Newton entonces el equipo de los Patriotas y un saludo a rivalidades porque es fan de los Patriotas tienen todo para lograr adquirir a Julio Jones para lograr el trade con el equipo de Atlanta para adquirir a Julio Jones mala suerte de los demás equipos que se van a tener que mover rápido si quieren adquirirlo porque Julio Jones ya dijo que quiere jugar en los Patriotas Patriotas y el equipo de Falcons ya están negociando y si no se mueven los otros equipos pues es cuestión de tiempo para ver a Julio Jones la siguiente temporada junto con Cam Newton en caso de que llegara el equipo de los Patriotas tendrían un muy buen equipo de receptores Julio Jones, Kendrick Bond, Nelson Aguilar y sus dos alas cerradas que quieren hacer lo que hace tiempo hicieron con Aaron Hernández y Brogan Kowski por eso firmaron dos alas cerradas y podría ser una muy buena ofensiva algo que necesitaban los Patriotas no es de la temporada anterior sino la última temporada de Tom Brady eran receptores vamos a pasar a la siguiente noticia y es de Richard Sherman porque al parecer Richard Sherman quiere jugar en el equipo de los Steelers la siguiente temporada este jugador ya coqueteó con Cleveland al final no lo firmaron también estaba sonando para los Jets por Robert Soudel al final no lo firmaron dijo que no tendría miedo de jugar en la AFC Norte con el equipo de los Steelers pero no ha recibido ninguna llamada y tampoco puedo obligar a Pittsburgh a que lo llamen yo creo que Pittsburgh debería considerar seriamente firmar a Richard Sherman porque perdieron a Steven Nelson Sherman tal vez no tenga el nivel que tenía en Seattle o en el equipo de San Francisco en sus primeros años pero es un jugador veterano que podría ayudarte bastante ahorita los que podrían reemplazar a Nelson podría ser Cam Sutton Justin Lane y por ahí tienen otros pero creo que Richard Sherman pues podría ser mucha mejor opción además de que podrías darle consejos a los jóvenes esquineros del equipo de los Steelers y por uno o dos años estaría bien así que ahí no te costaría tanto así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video